Un año más con niños de 10 después de 3 años de suspensión, ¿cuál es el sentimiento que le deja? Porque este programa nace en Grupo Cantón y lo ha adoptado la ciudadanía hoy con un lleno total en el Centro de Convenciones. Hola, buenos días. Bueno, ahora que lo dices, sí, nos dolió la pandemia, pero realmente, sinceramente, más nos dolió no haber podido esos 3 años celebrar el evento de los niños de 10. Eso nos dolió más, porque ya lo traíamos desde hace 16 años como una tradición, y bueno, pues esa emergencia nos imposibilitó. Pero aquí estamos otra vez, nuevamente, y pues muy agradecidos con los tabasqueños, con las familias tabasqueñas, por la confianza que demuestran nuevamente a Tabasco y a Grupo Cantón. Esta vez la convocatoria rebasó todos los pronósticos y todas las expectativas de los años anteriores. En retrospectiva, ya hay niños que se volvieron unos niñotes y son niños leyenda. ¿Qué le deja como ser humano este programa, don Miguel? Sí, ya son niñotas y niñotes, y bueno, y todos, verdaderamente, los que me he encontrado, pues ya grandes, ya profesionistas, muchos, ¿verdad? Y muy orgullosos y muy contentos, y jamás van a olvidar esa experiencia. Es en lo que todos coinciden, que nunca van a olvidar que fueron niñas y niños de 10. ¿Algo más que quiera agregar rápidamente? Nada más que para el próximo año dobleteemos esta cantidad de niñas y niños.